Hay cinco detenidos, que son dos internos, un custodio y también dos mujeres que habrían participado en la introducción del cuerpo. Antonio N., que es un interno, fue quien instruyó la introducción del cuerpo, lo recibió y lo ocultó, en tanto que Sergio N. lo habría depositado en el contenedor de basura. Y Nadia Carolina sería quien habría llevado el cuerpo del bebé al reclusorio. Hay además 17 servidores públicos detenidos por haber sido omisos en el cumplimiento de su responsabilidad.